hola qué tal querida comunidad bienvenidos nuevamente por acá vamos a compartirles la receta del pastel de tercio pelo rojo o red velvet que es muy famoso ya seguramente ustedes han escuchado de él bueno lo preparé este mes del amor y la amistad a mi familia y les encantó vamos a prepararlo van a ver qué fácil está en primer lugar comunidad en un bol suficientemente grande vamos a integrar el azúcar y el aceite lo hacen con un globo o con la batidora como ustedes quieran la idea es que deben de estar muy bien integrado ya que tengan listo esto van a agregar los huevos de uno en uno cada uno debe de estar muy bien incorporado antes de agregar el siguiente batan a velocidad media-baja la idea es que debe de quedar un color amarillo pálido terminando esto vamos a mezclar el bicarbonato con el vinagre para que hagan reacción sus burbujitas y las ponemos en nuestra mezcla que ya tenemos lista en el bowl mezclamos una vez más ligeramente con la batidora o con el globo agregamos ahora la vainilla y mientras está listo el café concentrado que vamos a agregar aquí por acá con los ingredientes secos mezclamos la harina la cocoa la sal y el royal en este punto debo recordarles que el café debe de estar caliente ok aquí un paréntesis todos los ingredientes están muy bien detallados en la cajita de descripción ya que tenemos todo listo en el bowl vamos a agregar los ingredientes secos y el buttermilk o el suero de leche estos dos los vamos a ir agregando alternadamente para que nuestro pan quede bien es terso y esponjosito a la vez y ya por último y muy importante es el color es momento de agregarlo no lo batan con batidora pueden incorporarlo con una espátula o un globo y vean qué color tan electrizante este pastel quedará padrísimo bueno ya también tengo listo mi horno ha prendido a 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados va a ir a más o menos de 30 minutos a 40 ahí le ponen un palillo para ver si ya está listo que salga limpio si tienen moldes redondos chiquitos también los pueden utilizar y dividirla porcionar la mezcla pues ya vámonos que el horno espera después de 35 minutos en el horno ya estuvo listo lo dejé enfriar porque si lo manejan caliente se les va a deshacer o pegar en las manos después de eso le corte las orillas porque están disparejas lo quiero quiero un pastel parejito de dos capas le voy a meter relleno así es que lo partí a la mitad lo medí y este pastelito está listo para ser decorado y para eso ya tengo por acá un bowl o un recipiente listo con dos barras de queso crema de los que ya venden en la tienda y dos barras de mantequilla las dos o todo a temperatura ambiente en la cajita de descripción están las cantidades exactas en un inicio mezclo con la espátula la cual nos va a ayudar a no hacer un batidero también con el azúcar glass y una vez que tenemos todo bien incorporado le vamos a pedir a la batidora que ya nos eche la mano para que este frosting o betún quede esponjadito y terso la batidora debe estar a velocidad media después de tres minutos este frozen o chantilly ya quedó y como ya tenemos todo listo bueno vamos a poner el primer bizcocho que cortamos en una base para ponerle nuestro relleno yo en este caso nada más tengo dos bizcochos solamente voy a hacer un relleno lo estoy haciendo parejito para que al partir cualquier pedazo del pastel tenga la misma cantidad de relleno ya que ponemos todos nuestros bizcochos vamos a empezar a cubrir todo el pastel traten de hacerlo parejito que les quede bien bonito un poquito profesional yo me declaro un súper novata en estos menesteres no soy muy buena pero sí lo que tengo es que trato de que me quede lo mejor que se pueda cuando terminen estén segurísimos que les quedó perfecto métanlo media hora al refrigerador porque le vamos a poner la segunda capa de frosting para decorar en este caso yo tengo los pedazos que me sobraron de pastel los desmoroné y eso voy a utilizar y por este lado ya preparé una duya con el frosting para poder cubrir el pastel más rápido ya nada más le pasó la espátula y se cubre muy fácilmente tengan mucho cuidado al utilizar la espátula si se recargan demasiado en el pastel lo pueden deshacer ya que es muy delicado y muy suave así que tratenlo como ustedes quisiera que nos trataran en cuanto a el tipo de decoración que le vayan a hacer al pastel ya es al gusto ahí le pueden hacer unas onditas hasta con una cuchara circulares o en zig zag yo voy a utilizar una como espátula de plástico que ya tiene forma formas arqueadas como les presento aquí o de cuadritos o no sé cómo llamarle que son más como que más planas en este caso voy a utilizar esta de arcos pequeños vean cómo va quedando se ve muy bonito y es muy fácil y ya recordé cómo se le llama a estas formas son grecas que vienen en esta cuña o espátula para pastelería que la venden o la pueden comprar en cualquier tienda de materias primas o de pastelería ya terminé la parte de arriba no necesito ponerle un buen acabado porque como les dije mi decoración va a ser las moronas de los mismos pedazos que yo corté del pastel y se va a ver fantástico y vean nomás bueno yo creo que me quedó increíble lo voy a pasar una base más bonita para que mi familia se acaba de enamorar de él y tarán fanfares para este pastel quedó bellísimo está muy fácil de verdad y bueno está súper súper recontra delicioso vamos a partirlo para que lo vean y lo chequen cómo se ve de padrísimo elegante para cualquier fiesta chéquense qué lindo y qué rico se ve ahora pues vamos a probarlo comenten me del 1 al 10 que tan fácil o difícil se les hizo y del 1 al 10 también qué tan rico lo sintieron y qué tan bien les quedó yo le doy 10 de lo fácil que es 10 de lo sabroso que está a mi familia les encantó este y el de chocolate son sus favoritos y con esta exquisita degustación llegamos al final del vídeo espero realmente que les haya gustado esta receta si ya la han hecho antes díganmelo acá abajo en los comentarios por favor suscríbanse no lo olviden déjenme un like y vayan a mis otras redes sociales también por allá me van a conocer un poquito mejor y también les puedo compartir otras recetillas por ahí muy fáciles recuerden que se les quiere cuídense mucho y los veo para la próxima ok baba